La nueva ley de propiedad intelectual que prepara el gobierno grabará con un canon cualquier aparato susceptible de almacenar o reproducir obras protegidas, lo que afectará a buena parte de los dispositivos que actualmente utilizamos. Pues los dispositivos de almacenaje como memorias USB, discos duros, pero no solo eso, también se pueden ver afectados desde ordenadores, teléfonos móviles o televisores, que antes no estaban sujetos a este tipo de canon y que ahora, por la definición de que pagarán canon cualquier aparato susceptible de reproducir contenido sujeto a derecho de autor, van a acabar pagando un canon. ¿Qué significa esto? Pues que van a subir los precios de este tipo de productos, serán más caros para los consumidores. Para la organización de consumidores y usuarios es inaceptable que no se tenga en cuenta los actuales hábitos de consumo, con plataformas legales y pagos de cuotas mensuales que permiten acceder y reproducir este tipo de contenidos. En el 97 no había plataformas como hay ahora de streaming, como Netflix, como Spotify, donde los consumidores de forma legal acceden a la reproducción de este tipo de contenido. Ahora ya no nos grabamos CD como antes. La OCU considera que los consumidores van a sufrir una doble imposición, la que ya existía por utilizar obras con derechos de autor y ahora por emplear aparatos que reproduzcan estas obras.